Música Amigos, más de 200 kilos de droga fueron hallados en moldes de piña. Estaban camuflados en un contenedor con mercadería que pretendía ser enviada a Europa. Hay 11 detenidos y decenas de evidencias. Desbarataron la pretensión que se había infiltrado en uno de los contenedores del puerto marítimo de Guayaquil. En decenas de pulpas falsas. 200 moldes sintéticos con similares características a una piña en cuyo interior se encontraban camuflados alrededor de un kilo de droga. Pero fueron tres los operativos antinarcóticos que permitieron decomisar 210 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Uno, en la ciudadela Abel Hilbert, en Durán. A más de los cinco detenidos, dos de ellos registran un amplio historial delictivo vinculado de manera reiterativa al tráfico de drogas. Como evidencias tenemos tres armas de fuego, dos revólveres, una cartuchera, 50 gramos de cocaína, 40 gramos de marihuana. El tercero, en la cooperativa 18 de octubre, en el Guasbo. Allí cayó otra organización que acopiaba y expendía en esa punta del sur. Donde existen igualmente cinco detenidos, dos de ellos registran también antecedentes por tráfico de drogas y armas no autorizadas. En este caso, la aprehensión son 109 gramos de cocaína. Es muy importante que la ciudadanía confíe en la Policía Nacional, en la Dirección Nacional de Antinarcóticos, en la Unidad de Antinarcóticos de la Zona 8. Porque a través de las denuncias nosotros podemos establecer perfiles de personas, organizaciones. Según la Unidad Antinarcóticos, articulan estrategias con la Policía Española para obtener más información. Mientras, acá siguen desarticulando bandas de microtraficantes, informó Jorge Escobar.